A todos juntos le voy a llevar A abajo, a abajo No lo vienes Te vas a ver Con su puta madre A la madre Voy por el, voy por el, voy por el Levanta al Ariel It was at this moment that he knew He fucked up No se tiren el tristel No se tiren el tristel ¿Quién tiró la granada? No, no, no No, no, no No, no, no Ahí no miente esa madre Bien duro Bien duro No, no, no No, no No puede ser Balisteria Machine 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 A todos A todos Logro desbloqueado Logro desbloqueado No, no, no No, no, no No mames No No Esta es la verga A ver si lo alcancé a grabar, wey Tardé mucho tiempo lamentando, wey Esta es la verga, wey Sorry, wey la neta Pinche tiro acá bien cerrada Pum Friendly Pum La verdad Si, wey No 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 No